La Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca ofrecerá sus servicios de manera directa en diferentes puntos de la ciudad. Realmente lo que queremos es que la gente conozca aún más de los servicios que presta la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca. No solamente estamos invitando para lo de porte de placa, también estamos invitando a que renueven sus licencias o adelante los trámites pertinentes a las licencias de conducción. Nosotros estamos trabajando en tiempo récord, quizás nos demoraremos entre 25 a 30 minutos para sacar cada uno de esos trámites. Se aclara a los nuevos usuarios que el descuento lo obtiene directamente el comprador. Nosotros le estamos chequeando este premio, es a quien compra el vehículo y el quien decide dónde matricula su vehículo. Entonces si matricula en el 2018, vuelve a pagar impuestos en el 2020. Es para todos, es para todos. Nosotros estamos dando el incentivo al vendedor ni a la persona que hace la gestoría, le estamos dando el incentivo, es al comprador. Entonces señores usuarios, matriculen en Florida Blanca y obtengan este beneficio, este premio navideño. La entidad florideña es una entidad amiga y que varios de sus procesos se han mejorado y puestos a la vanguardia tecnológica.